Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Zoom. Zoom, la empresa que seguramente muchos de ustedes llegaron a conocer en los últimos meses, años, para hacer sus llamadas y que ha ganado muchísima popularidad en estos días. Vamos a enseñarles cómo utilizar Zoom de mejor manera y cómo pueden aprovechar el tiempo que están pasando haciendo llamadas. Hay muchas personas que en este momento viven dentro de Zoom. Pasan mucho tiempo haciendo llamadas en Zoom, así que espero darles algunos cuantos consejos. El equipo de Platzi particularmente pasa mucho tiempo en Zoom. Parte de la coordinación que estamos haciendo hoy, trabajando remoto, y muchas de las cosas que hacemos dentro de Platzi suceden dentro de Zoom. Somos una empresa que cree mucho en el producto y creemos que tiene mucho potencial. Ahora, Zoom, así como ha tenido muy buen uso y mucho apogeo, también en los últimos días ha tenido algunos cuantos problemas. Hoy temprano Elon Musk mandó un memo donde decía, por favor, señores de SpaceX, dejen de utilizar Zoom. Hay problemas de privacidad. La empresa fue inventada por, la empresa es dirigida por una persona de China y eso nos genera algunos miedos. Entonces, definitivamente, este es un momento para muchas personas que están entrando a este video que van a decir, ¿debería o no de usarlo? También vamos a comentar del tema. Y recuérdense que Zoom tiene 200 millones de usuarios activos. Tenía 10 millones para diciembre. Miren lo mucho que ha crecido la empresa. Y en este momento está congelando todas las actividades para lanzar nuevos features, para preocuparse de sus temas de privacidad y de sus temas de seguridad. Así que desde el equipo de la empresa, desde Zoom, están haciendo un esfuerzo bastante fuerte para mejorar. Internet y todo lo que tiene que ver con tecnología, perdió mucho sus bondades hace como dos Facebook y tres Cambridge analíticas. Así que es bueno que desconfiemos. Y si ustedes están en este video y quieren desconfiar más de Zoom, al final yo les voy a comentar un poquito todos los problemas de privacidad y seguridad que ha tenido Zoom. Pero primero, enfoquémonos en cómo usar Zoom de forma correcta. Si tú ya estás utilizando Zoom, si te están obligando a la empresa que utilices la herramienta, vamos a poner unas cuantas reglas y unos cuantos consejos para que tu actividad en Zoom sea mucho más productiva. El primer consejo que no debería de estar haciéndolo, pero es súper importante es, señores, si van a usar Zoom, usen pantalones, por favor. Zoom, primer consejo para usar la herramienta de Zoom. Pónganse un par de pantalones, shorts. No necesitan ponerse sus mejores boxers para estar en Zoom. Y estoy seguro que ustedes, particularmente los hombres en este momento que están compartiendo casa y están con gente, en este momento tienen un miedo de convertirse en la próxima cara viral del momento. Vimos al mexicano que interrumpió a la chica que estaba dando clases y se estrelló contra la pared. Vimos esta captura que puse aquí en la pantalla de la persona que terminó su llamada de Zoom, se levantó y les mostró y les flasheó sus boxers a sus compañeros. Y también todos vimos el video de la chica que fue al baño con Zoom encendido. Así que, por favor, señores, primera regla de Zoom. Usas pantalones para usar Zoom. No lo olviden, es la más importante. Y si algo les tiene que quedar claro de este video, usen pantalones. No se vuelvan virales por estar haciendo exhibicionismo en cámara. Al final, están en cámara. Cuando ustedes están haciendo una llamada, los pueden ver miles de personas en el mundo y los pueden grabar. Así que tengan mucho cuidado. Usen pantalones. Segundo tema con Zoom. Y esto es tal vez la cosa más popular que ha tenido Zoom en los últimos momentos. Aprovechen los backgrounds virtuales. Sí, utilizar los backgrounds virtuales utiliza más recursos de su computadora. Así que pueden utilizar los backgrounds virtuales en un iPad, en su teléfono. Yo recomiendo mucho que utilicen Zoom particularmente en su teléfono celular. Los distrae más y una vez están en el celular a pantalla completa, te concentras en la llamada. Entonces, consejo número dos. Utilicen Zoom en un dispositivo móvil, más que en el computador. Cuando se utiliza en el computador, es muy común que nos pongamos a hacer otras cosas. Y si están utilizando Zoom, jueguen con los virtual backgrounds. Para utilizar con los virtual backgrounds es muy fácil. Van a settings. Eso también existe en la opción de background settings en su celular. Y ahí pueden elegir backgrounds virtuales. Si no les gusta el background virtual que les tiene la aplicación, normalmente les tiene uno o dos, ustedes pueden empezar a configurar sus propios backgrounds. Y en este momento se pusieron de moda los backgrounds virtuales de muchísimas empresas. Estudiantes de Platzi, ¿quieren backgrounds para estar como parte de nuestra comunidad? Emiro va a publicar en el blog de Platzi una colección de backgrounds virtuales. Los backgrounds virtuales que tiene Platzi. Tú también los puedes utilizar. Tenemos un background virtual en nuestra conferencia, en nuestros auditorios. Puedes tomar llamadas en la oficina de Freddy. Puedes tomar llamadas dentro del lobby de Platzi. Tenemos una colección increíble de backgrounds. ¿No les parece usar el background virtual de Platzi? Vean si su empresa les puede crear. Pídanle a las personas técnicas y a las personas gráficas de su equipo que creen un set de backgrounds virtuales. Todas las empresas en Silicon Valley ya tienen. Están los de Airbnb, están los de Stripe. Todo el mundo sacó su set virtual de backgrounds y creo que es importante que la imagen de la empresa también se traduzca hacia este tipo de habilidades. Walt Disney sacó sus sets virtuales de muchas de las películas favoritas que muchos de ustedes están viendo. Así que también los pueden aprovechar. Y para aquellos que también están utilizando Zoom para más que trabajar y también necesitan ponerle un poquito más de acción, Moulin Rouge también tiene su set de backgrounds. Busquen, hay miles de backgrounds disponibles. Entonces, no instalen aplicaciones. Estas son imágenes, estos son fondos de pantalla. A la hora de configurar, sí, asegúrense de ver si tienen alguna disponibilidad de pantalla verde detrás de su casa para que funcione mucho mejor esto. Y si no lo tienen disponible, también pueden simplemente utilizar los backgrounds virtuales que entienden un poco el contorno de su cuerpo para publicar. Otro consejo para usar Zoom. Por favor, sean puntuales. Avisen con tiempo que van a entrar. Ya no tenemos excusa. Uy, que me dejó el tren, que llegué tarde, que no encontraba parqueo, etc. Es importante hacer pausas dentro de muchos Zooms. Si ustedes están haciendo múltiples llamadas, les recomiendo que se tomen cinco minutos por lo menos obligatorios al terminar una reunión y empezar la siguiente. Si por cualquier cosa esos cinco minutos de tiempo no los pueden aprovechar, avisen con tiempo de su próxima reunión, pero sean puntuales. Algo particular es que ya no hay excusas para llegar tarde a las reuniones, más en esta época en la que estamos trabajando por Zoom de forma remota desde nuestras casas. Otro tip particular para Zoom. Actualicen la aplicación constantemente. Están surgiendo demasiados parches de seguridad y Zoom no es tan bueno en avisar que hay mejoras a la aplicación. Entonces ve a los settings de tu aplicación. Acá pongo las instrucciones de Windows y de Mac y vayan a presionar el botón que dice revisar por updates. Tengan siempre la última versión de Zoom. Si usaron Zoom hoy, por favor, vayan ahora mismo. Si ahorita tienen Zoom por ahí abierto, vayan y actualícenlo. Actualícenlo todos los días. Yo sería ideal si Zoom nos empezara a presionar para recordarnos que hay novedades como lo hacen algunos navegadores. Creo que es lo más importante. Vale la pena confiar en ellos, pero también necesitamos asegurarnos de que tengamos la última versión. Tenga la última versión en su celular, tenga la última versión en su iPad, tenga la última versión en el computador, en cualquier dispositivo que puedan utilizar. Algo que yo estoy haciendo por temas de privacidad y seguridad es que tenía por ahí un teléfono bastante viejito descuidado y ahí puse un Zoom para utilizarlo. Y otra cosa que también hice como consejo particular es elegí un área de la casa que es donde tengo las llamadas. Porque la casa es chica y si estoy tomando llamadas en todos lados, de repente me estoy desesperando de dónde termina el trabajo. Entonces hay un espacio de trabajo para llamadas. Y esto también lo pueden implementar a nivel de sus oficinas cuando regresen si tienen algún tipo de salas de reuniones o espacios o cabinas telefónicas. Creo que ese es el área específico donde ustedes deberían de poder hacer este tipo de llamadas. Otro consejo importante. También jueguen con los Keyboard Preferences. Si lo están utilizando desde su computador, hay un montón de Keyboard Preferences que les pueden ayudar. Sid, el fundador de GitLab, da un tip increíble que tiene que ver con poner la barra espaciadora o poner simplemente algún comando para el mute y on mute. Si ustedes están en casa en este momento trabajando con Zoom y hay muchísimas personas, usen el mute por default. Estén muteados. No quieren que el audio de terceros llegue hacia su llamada. Entonces el default es deberíamos de estar muteados. Y si están en el computador, pueden ir a los settings y configurar. De hecho, hay un montón de shortcuts que ustedes pueden configurar. Zoom es una herramienta bastante poderosa que tiene un montón de opciones y todo se puede controlar con el teclado. Acá están todos los comandos que puedes utilizar si estás utilizando un computador Mac OS y te lo recomiendo ampliamente. Revisen esta configuración. Lo pueden modificar. Si algo tiene Zoom, es una capacidad muy fuerte en sus diferentes settings. Y el otro que es súper importante. Tengan mucho cuidado con los Zoom Bombings. ¿Qué significa un Zoom Bombing? Es cuando alguna persona entra a algún Zoom que fue distribuido de forma pública, ya sea por alguna lista de correo. Se está pasando muchísimo con los webinars y también está pasando bastante con llamadas públicas que se están haciendo y que se comparten en Twitter. Y alguien entra y llega hacia Zoom y automáticamente comparte pantalla y empieza a compartir imágenes not safe for work, pornografía y cosas peores. Esto ha sido lamentablemente y Zoom parece que va a reaccionar, pero nosotros ya podemos precaverlo. Esto le está pasando a todo el mundo. Si ustedes han sido víctimas de un Zoom Bombing, por favor, no se preocupen. Me enteré recientemente que Endeavor, por ejemplo, tuvo un ataque de Endeavor. El Zoom Bombing no busca atacar a nadie, pero a muchas personas les está tocando. Y básicamente alguien entra a tu Zoom, toma control de la llamada, publica cosas y arruina la experiencia para todos los demás. Tengan mucho cuidado, particularmente si esto está funcionando. ¿Cómo solucionan esto? Particularmente ustedes, profesores, que están cuidando en este momento que sus estudiantes y que otras personas tengan acceso a las llamadas. Primero, hay que usar un password. Segundo, no hay que empezar la llamada sin que el host esté ahí. Hay que eliminar que se puedan compartir archivos y hay que eliminar la opción para que puedan compartir pantalla. El host tiene que controlar que en Zoom no se pueda compartir pantalla. El host tiene que controlar que no exista el tema de Private Chat, ponerle un password y con eso pueden proteger mucho mejor esta información. Los Zooms deberían de ser más privados. Una de las cosas más importantes por las cuales se está pasando este tema de los Zoom Bombings es porque Zoom inicialmente es una herramienta B2B. La empresa se creó para trabajar con empresas corporativas para Enterprise. Y en principio, ¿quién iba a ser el desgraciado que iba a llegar al Zoom y iba a ponerse a compartir pornografía? Si eso lo hace ustedes en la empresa, el gerente de recursos humanos los despide al día siguiente con toda la evidencia del caso. Pero ahora que estamos haciendo estas cosas públicas y particularmente con grupos más abiertos, hay demasiada gente sin oficio. También algo importante, los Zoom Bombings no son hackers. Los Zoom Bombings no son gente maliciosa de la Internet que llega a joderte tu llamada. No, el Zoom Bombing es un feature que se creó pensando en que no existe gente mal en Internet cuando no estaba todo el mundo desesperado y aburrido en la casa. Entonces, el Zoom Bombing es simplemente una realidad de los tiempos que hay y creo que van a poner algunos cuantos filtros contra ello. Pero mientras tanto, si la llamada es pública o si hay desconocido, si hay una sola persona en la que ustedes no confíen plenamente que puede entrar a un Zoom, estas son las reglas que tienen que hacer. Acá explican. Y lo más importante, password. password. Eliminar que puedan compartir pantalla, eliminar que puedan compartir archivos, poner password. Y con eso, ustedes van a proteger su llamada de Zoom. Ahora, algo importante que tienen que saber es que con el tema de Zoom está empezando a haber mucha desinformación. Y no solo le está pasando a Zoom. Hay otra aplicación que ha tomado bastante fuerza en este momento que se llama House Party. Y en las últimas semanas ha tenido múltiples problemas de fake news. Básicamente, alguien dijo que si te instalas House Party, te van a hackear tu Spotify y tu Netflix. Señores, ¿quién carajos quiere ver tus pinches playlists de Spotify? Tengo un poquito de sentido común. House Party es una aplicación que fue adquirida por Epic Games. Si ustedes no saben quiénes son ellos, son los que crean Fortnite. Entonces, es una empresa bastante conocida. Por cierto, capaz que la cagué y no es Epic porque no sé mucho de ellos. En fin, House Party tiene muy buena reputación, es una gran empresa y son de confianza. Hay fake news que los está tratando de destruir porque están creciendo fuertemente. Es tan jodido el tema de fake news que están dispuestos a dar un millón de dólares para encontrar al responsable. Y algo similar le está pasando a Zoom. Zoom también se está llenando de un montón de rumores y de un montón de cosas y de noticias malas. Algo importante, en el caso de Zoom, hay algo de verdad ahí atrás. Entonces, vamos a escarbar y ver qué está pasando. Primero, quiero hablar un poquito de seguridad informática y quiero hablar de una de las ventajas maravillosas por las cuales Zoom lo estamos usando tanto y todos. Zoom tiene una interfaz muy fácil de usar, simplemente funciona, las llamadas funcionan. Yo me subí al Bart una vez en una llamada telefónica y me atravesé la bahía en un túnel subterráneo y la llamada no se perdió. Zoom hace cosas mágicas para que la llamada simplemente funcione. Zoom es tecnología que it just fucking works. No hay que explicárselo. Estoy seguro que es más fácil que ustedes logren hacer un Zoom con sus abuelitos que en muchos casos hacer un Zoom con un Meet o con muchas de otras plataformas que existen allá afuera. Así que definitivamente está pasando. Señores, yo me he enterado de gente que trabaja para la competencia de Zoom y usan Zoom porque funciona mejor. Entonces, definitivamente hicieron algo muy bueno. Y el problema que está pasando ahora es que ahora que Zoom se volvió tan grande, muchos de los encargados y expertos de seguridad informática fueron a ver, oigan, revisemos esto de Zoom y empecemos a buscarle sus trapitos al sol y han encontrado cosas. Hay cosas peligrosas de Zoom para las que tenemos que empezar a tener un poco de cuidado. Entonces, seamos críticos y ayudémonos a estos. Pero también recordemos que en este momento es de las mejores herramientas que existen para funcionar y creo yo que muchos son rumores que Zoom fue creado por un chino y mucho de su desarrollo está en China y entonces que toda la información le está llegando al Partido Comunista, bla, bla, bla. A ver, señores, esta gente está todavía preocupándose por abrir ciudades y por salvar vidas. Entonces, no creo que tengamos tiempo para ser tan macabros y ponernos a hacer tantas cosas malas. No todo el mundo está tan sin oficio. Entonces, tengamos un poquito de cuidado con muchas de esas fake news. Y segundo, para la gente de IT está bueno ser crítico, pero también tienen que preocuparse que funcionen. Yo particularmente creo que es un error de que venga Elon Musk y le diga a su equipo de SpaceX, no usen Zoom, usen el teléfono y otras herramientas porque va a generar problemas de productividad. Sin embargo, SpaceX sí tiene que cuidar muchísimo su IP mejor que nadie en el mundo. Entonces, es un ejercicio y recuérdense también que todas estas celebridades CEOs del mundo a veces les gusta simplemente estar en las noticias con muchos de esos statements. Elon Musk no permite que SpaceX utilice la empresa. Pero está pasando lo mismo con el resto de las empresas. Recuérdense que Elon Musk también quería que la gente siguiera trabajando en época de coronavirus. Así que este hombre tiene opiniones extrañas. Se encuentra una opción con la cual si tú estás utilizando Zoom en Windows te pueden hackear hasta el alma. Bueno, parece que hay algunos fallos de seguridad y ya Zoom los está atacando. Ya lanzaron un par de novedades y un par de nuevos updates esta semana. Esperemos que con todas las llamadas de atención que están teniendo que la empresa se ponga las pilas y funcione. Que Zoom y su privacidad es mala. ¿Qué pasa con la privacidad? Zoom en la aplicación móvil utilizaba librerías de Facebook. Entonces, cuando tú te conectabas a Zoom estaba compartiendo tu información de tus usuarios de tu uso hacia Facebook. Terrible. No me gusta y no me gusta que conecten Zoom a Facebook, pero automáticamente vinieron e hicieron el cambio. También se pusieron a revisar las políticas de piratería. Las políticas actuales son mejores que las que teníamos hace una semana y si la próxima semana son mejores que las de esta semana hay progreso si vamos usando Zoom. Si no hacen nada, entonces preocupémonos y empecemos a pensar en qué otra aplicación hacer. Yo les hago un video de cuál es la próxima. No se preocupen, para eso estamos acá. Pero entonces, con el tema de la privacidad podemos tener un poco de cuidado y simplemente asumir que sí se están tomando acciones. Este post que les pongo acá es de un blog escrito por un encargado de privacidad que empieza a ver cómo todavía falta trabajo, pero empiezan a tomar el tema de la privacidad de la información. Zoom históricamente tenía algunos problemas. Parte de que sea tan mágico y fácil es porque se hicieron unas cuantas cosas bastante raras que normalmente hacen empresas de hardware, de empresas de malware. Hardware y malware no tienen nada que ver. Malware, malware, malo. Malware, básicamente, a veces finge ventanas de permisos para que le des tu usuario y tu password de administrador del computador y te instalen cosas. Zoom vino y agarró ese tip y lo puso en uno de sus instaladores. Terrible. Pero también, por otro lado, ¿cómo simplifico a la gente? Aprovechemos malas costumbres del mundo de programación, apliquémoslas para que la gente simplemente nos dé los permisos que necesitemos y el instalador pase más rápido. No estoy de acuerdo con la decisión que tomaron y espero que lo rectifiquen, pero cuando lo ves en retrospectiva, hay otro montón de aplicaciones que probablemente empezaron a utilizar esta tendencia. Zoom han tratado de saltarse un poquito la línea, pero por eso nos dieron una interfase tan fácil de utilizar. Arvind Nayarán viene y dice Lo siento, son malware. Miren, utilizan cosas que usan otras opciones de malware. Sí, pero también son una empresa pública en la bolsa. En este momento, varias instituciones de Estados Unidos están monitoreándolo y van a ser auditados. De hecho, por ser una empresa pública, no se pueden salir con la suya ni pueden ser tan dañinos ni tan macrávaros. Tendrían consecuencias fuertes. Entonces, por un lado, el mercado y que sean una empresa pública nos da mucho accountability sobre ellos y creo que eso nos va a ayudar bastante con el tema de Zoom. Y lo más importante y con lo que quiero terminar hoy, Eric Yuan es un inmigrante que trabajó muchísimo para llegar a Estados Unidos, le costó un montón conseguir su visa, lanzó Zoom, es un ingeniero y está en Twitter ayudando a la gente constantemente con su aplicación de Zoom. Si le vamos a hacer caso a Elon Musk y sus tweets explosivos, démosle también la oportunidad a Eric Yuan, Zoom deseo. Una persona asiática que llegó a Estados Unidos, percibió el sueño americano, creó una corporación como Zoom, la llevó a la bolsa en tiempo libre y que cada vez que vea una conversación importante de Zoom donde hay un problema con la aplicación, es el primero en ir a contestar y en ir a decir que va a hacer algo. Entonces, confiemos, creamos que sigue existiendo gente buena en tecnología y que la gente buena en tecnología también viene de otros países, particularmente nosotros los latinoamericanos que queremos ver a grandes exponentes de Latinoamérica creando cosas y creando aplicaciones para el mundo. Así que yo, mi conclusión final hoy, a la fecha de hoy, es que démosle otra oportunidad a Zoom, tengamos cuidados, configuremos mucho mejor la aplicación, revisemos sus settings, leamos, informémonos y todavía no saltemos de una a otra aplicación. Creo que están haciendo muy buen trabajo, creo que tienen mucha presión y vamos a ver cómo reacciona la empresa. Yo voy a ser el primero que les voy a decir si hay que dejar de usarla, si la cosa se pone más fea y mientras tanto, hoy les reafirmo mi voto de confianza hacia esa aplicación y este live fue hecho utilizando Zoom. Muchas gracias. Hey, muchas gracias por haber visto este video en YouTube, aunque te tengo buenas noticias. Hay cosas todavía más importantes sucediendo dentro de Platzi Live, sucede todas las semanas, todos los jueves, en vivo, pero no solo eso, Platzi tiene un montón de contenidos, cursos, clases, tutoriales y un montón de información que puede ser súper útil para ti. Ve a platzi.com diagonal agenda y sigue el próximo streaming en vivo. ¡Suscríbete al canal!